¿Qué es la app? Las apps es un modo de gestión de infraestructuras y equipamientos públicos por el cual se cede el diseño, la construcción, el mantenimiento, el financiamiento, la operación de esa infraestructura o equipamiento público al sector privado por un periodo de tiempo con la intención de ganar eficiencia en la prestación de los servicios. Son un auxiliar imprescindible que de alguna manera permiten alcanzar los objetivos que persigue el gobierno, que necesita el país, más allá de los recursos que puede manejar directamente el presupuesto del Estado. Las privatizaciones lo que implica es que el activo, la infraestructura o el equipamiento deja de ser público y por lo tanto el sector público deja de tener un control. Con respecto a las concesiones, la concesión es algo más específico y que generalmente se autofinancia con cargo a los ingresos de los propios usuarios, mientras que en las apps se diseñan mecanismos más sofisticados de pago por servicio. Una de las ventajas fundamentales que tiene es que el sector privado, al integrar todo el ciclo de proyecto, desde el diseño hasta la reversión de ese proyecto, puede fomentar la innovación. Otra de las ventajas es que el sector privado puede lograr financiamiento a través de la banca o de los mercados de capitales, liberando recursos presupuestarios que pueden ser destinados por los gobiernos para otras necesidades de tipo social que no pueden ser financiadas vía privada. Creo que las propuestas, los llamados, tienen que contener objetivos muy certeros, tienen que procurar reducir las incertidumbres y tienen que asegurar procedimientos ágiles y transparentes. Uno de los principales retos es mejorar los contratos, que los contratos no se tengan que cambiar tantas veces, generando tantas renegociaciones. Otro de los retos es intentar trasladar el modelo de app a administraciones públicas, municipales, locales, regionales, que puedan emplearla también. Otro de los retos es buscar sistemas de financiamiento más complejos, como lo que es el acudir a un mercado de capitales, el financiarse a través de bonos. Pueden ayudar a la participación del sector privado, sobre todo a través de financiamiento o de sistemas de garantía, que son muy importantes. ¡Gracias!